MEGANOTICIAS REPORTAJES La de mañana será una celebración muy, muy distinta. Muchas mamás no podrán recibir un abrazo en su día. Por eso recorregimos tres historias. El de una profesional de la primera línea, una bisabuela y una embarazada. Tres mujeres que representan a tantas chilenas que este domingo vivirán el Día de la Madre más especial de los últimos años. El reportaje es de Rocío Larraguidel y Mario Vargas. Mamita querida, sé que esto va a ser una sorpresa para ti. Lamento tanto que no nos podamos ver en el Día de la Madre y celebrar juntas nuestro día. Estoy embarazada, esperando a mi Amelia. Ya tenemos casi siete meses de embarazo. Y nos estamos preparando para proteger a nuestra Amelia cuando salga de la clínica. Antoni, ¿y cómo es esto de tener a tu mamá así por teléfono y no poder estar con ella? Es mal, porque la extraño mucho. Yo le digo que estamos todos haciendo un sacrificio. Le digo que estoy orgullosa de ello. Entonces con eso me doy por satisfecho. Este, tenés que ponerlo. Este está mal puesto. Ese está abajo. Lleva días de incomodidad, pero sabe que está obligada a usarla. Lo mismo que el distanciamiento social que desde hace algunas semanas mantiene con cuatro de sus 22 bisnietos. Por ahí están. Ahí están ellos, ¿ves? Juanito, no te vayas a olvidar de traerme la muestra de tu pantalón, que te lo tengo que empezar a hacer. A mí prácticamente me dijeron, mamá, no salgas, te puedes caer, no te podemos llevar a hospital, cualquier cosa, así que me quedé tranquila. No la podemos abrazar, no le podemos dar un beso. Que la saludamos de lejos. Nunca le damos un abrazo así, nunca. Siempre de lejos. Tiene 85 años. Es la matriarca de una familia que cuando celebran puede llegar a tener a más de 200 integrantes. Fue una en la instancia del Día de la Madre donde se juntaba toda la familia. Donde quizás en mucho tiempo no nos juntábamos, pero ese día era un día especial. Y no va a ser así. Algo similar sienten Antonia y Alonso, los hijos de la doctora Gutiérrez. Directora de gestión en Clínica Dávila, se vio obligada a enviar a sus hijos a la región de Coquimbo desde hace ya dos meses. ¿Por qué nos tuvimos que separar, Aloncito? Porque tú tenías trabajo y tú no puedes contagiar a nosotros porque tú estabas trabajando ya y contagiados en la clínica. Ha sido difícil porque uno no está acostumbrado a estar tan alejado. Pero tengo la fortuna de que igual la tecnología en cierta medida ahora ayuda. Mami, ¿qué tal si jugamos al gato? Ya, dale. Ya, qué color tan bonito, el que eligió mi mamita. He tratado de hacer cosas a la distancia, no sé, jugar a bachillerato por videoconferencia o al ludo y tiramos los dados en distintos lados. Pero no es lo mismo. ¿Y cómo creen ustedes que va a ser, por ejemplo, este día de la mamá? Separados. Pero nos vamos a conectar igual, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y le están preparando alguna sorpresa, alguna cosita a la mamá? Sí, sí. Pero un desayuno. Como siempre lo hacemos. Esto que en realidad es un regalo para el papá, y el papá es fanático de Star Wars. Ahí está el papá. Amelia lleva siete meses en el vientre de su madre. Está por llegar a un mundo revolucionado que a diario lucha contra la pandemia. Sin embargo, sus padres tratan de dar normalidad a un embarazo tan distinto al que soñaron. Fue un tema, el tema, por ejemplo, de las compras y eso, porque no hemos podido disfrutar de lo que uno habitualmente intenta, de ir a ver cositas, de vitrinear. Porque salí en cuarentena y se empezó a cerrar todo. Así que hemos ido encargando cosas. Tenemos poquitas cosas todavía, porque los despachos también han sido lentos por todo este tema de la pandemia. Mi mamá está full tejiendo para mi Amelia. Odontóloga en el CESFAM Nueva Aurora de Viña del Mar fue enviada por su embarazo a cuarentena preventiva. Desde aquí, con temor, espera el día en que Amelia llegue a este mundo. Un tema que me ha estado dando vueltas ahora acá, es que avanza más la melita en la huetita. Es el tema del parto. Hace un tiempo, vi en las noticias que en realidad se estaba prefiriendo que no entrara solo. Y dije, uy, va a ser como a la antigua. Voy a tener que ir sola a la clínica. Y el papá va a conocer a la guagua después en la casa. Igual, vamos a salir súper preparados. Confeccionamos estas máscaras pequeñas, chiquititas, para los bebés. Pensando en la Amelia y los recién nacidos, para evitar que se contagie. El día más feliz de mi vida. En su matrimonio, Eugenia tuvo cinco hijos. El único hombre falleció cuando tenía nueve años, en circunstancias muy similares a la de esta pandemia. Un brote de influenza en el año 1965. Él llegó un día viernes, resfriado, con mucha fiebre, y el día lunes lo estaba velando. Me costó años reponerme. Son golpes que te dejan heridas que no cicatrizan nunca. Por eso, cada día de la madre, Eugenia vuelve a los brazos de su hijo, mientras su familia se esmere en que esta celebración tenga un especial significado año tras año. Te tenemos una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? No me sorprendan que me puede dar 11. ¡Mamita! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la madre! Te queremos mucho. ¿Cuánto me quieres? ¡Hasta la infinita y más allá! ¡Feliz día, mamita! Así. ¡Feliz día, feliz día! Sin contacto físico, pero con la tranquilidad de que todos se han mantenido en una estricta cuarentena. En medio de esta ocasión se sacarán las mascarillas y compartirán la mesa a tan solo 7 de los 200 familiares que suelen compartir en esta fecha. Aparte de amarte mucho, te admiro con todo mi corazón. Gracias. Mira, no nos habíamos tocado, mamá, desde el 18 de marzo. Me da pena, porque todos lo queremos, todos los familiares lo queremos. La necesidad de conectarse en medio de la crisis hizo que Eugenia aprendiera incluso a normalizar las videollamadas. Eres una abuelita traviesa todavía, tienes mucho, 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 mucho cariño en tu corazón. Y gracias por la honestidad, por tener tanta capacidad de adaptarte a los cambios, a la tecnología. Se va a extrañar, como te digo, el abrazo, el estar todos juntos. Claro que va a ser especial y diferente. Esos días pasarán, te lo juro, mamá, para darte un abrazo de amor, mamá. Antonia y Alonso se han esforzado por estar cerca de su madre en este día. Y aunque reconocen su labor de médico, les duele estar lejos de ella, más aún en esta fecha. Va a ser difícil, penoso, porque siempre ha estado siempre cerca de ella. Como que nosotros estamos acostumbrados a llegarle el desayuno a su camita y ver unas películas juntos. Yo creo que el hecho de que ellos vean a una mamá que aporta con un granito de arena también es un ejemplo. Y en cierta medida eso también es lo que me convence de estar en esta situación. Probablemente ahora valore muchas más cosas que antes, quizás no valora. Como cuando mi hija me despierta en las mañanas o las manos pegajosas. Ajá, una X. Ay, mamá, ya la vení en huevo. Te extraño. Eso. Ni siquiera me equivocaron ninguna. Pese a la distancia, estos hermanos prepararán el desayuno de su madre. Eso, mientras ella sigue dando la pelea en la capital para controlar esta pandemia. Ellas, cuidándome la pancita. Kiri, ¿tú vas a querer a la Amelia? Amelia debería llegar a este mundo en agosto, ya casi saliendo de los meses más complejos del invierno. Su nombre significa mujer trabajadora, tal como lo hace su madre, que por esta vez debió salir de la primera línea para preocuparse de su gestación y así celebrar su primer día de la madre. Es un periodo extraño, confuso, en que va a nacer nuestra hija, en una pandemia extremadamente complicada. Así que estamos con cierta preocupación. Eso es inevitable. Es un buen momento para decirle a la Amelia que va a tener una madre maravillosa y que a pesar de esta pandemia y lo que estamos viviendo, tenemos fe que va a salir todo bien. Vamos a ver si hacemos algo para ese día, un poquito, no sé, algo que sea para celebrar, que ahora yo también voy a hacerlo. La emoción de la espera, la tristeza por la distancia y el agradecimiento hacia quienes están. Un día distinto donde los regalos pasarán a segundo plano, a la espera de concretar lo más pronto posible el mejor de los abrazos. Ser mamá es, sobre todo en esta, este, es pensar en que toda tu familia esté bien. Feliz estoy contigo, feliz de ser tu mamá. Te estamos esperando emocionada. Yo creo que más me afecta no saber bien hasta cuándo, hasta cuándo tenga que estar distanciada. Porque todavía no sé cuál es el mejor momento para que ocurra esto de volver a juntarnos. Besos. Los amo.